¡Universidad cooperativa de Colombia! 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 ¡Universidad cooperativa! ¡Universidad cooperativa! ¡Universidad cooperativa de Colombia! 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 pero es eso, o sea, ¿cómo me proyecto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ayer justamente lo decía y es, por los sueños hay que trabajar, y no se trata de trabajar de 8 a 5, no, se trata de hacer que las cosas pasen, a eso me refiero cuando hablo de trabajar, es hacer que las cosas pasen, es también ubicar un poco nuestros talentos, nuestras competencias y entender que si los ponemos a jugar a favor de nosotros, vamos a llegar muy alto. Perfecto, ahí está entonces la conferencia, es gratis, ¿cómo va a ser? Claro, claro que sí, en primera instancia es presentarle a nuestros estudiantes de Administración de Empresas, el Centro de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo que tenemos a su alcance, es la identidad del Programa de Administración de Empresas, en la tarde quiero contarte que en la tarde tenemos un primer momento del Centro de Innovación y en la tarde vamos a estar con nuestro primer momento de emprendedores, son 38 jóvenes que se han inscrito a este programa para que junto con los profesores de Administración de Empresas les ayudemos a desarrollar su idea y Claudia va a estar de 3 de la tarde a 5 de la tarde desarrollando ese taller, a las 6 vamos a estar todos en la universidad, en el bloque, en el auditorio desarrollando la conferencia, no tiene costo, la está patrocinando la Universidad Cooperativa y pues nada, bienvenidos. Pues ahí está la invitación muy especial para quienes ya me están escribiendo, efectivamente está prevista para hoy a partir de las 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad Cooperativa, creo que es en el cuarto piso donde queda ese importante auditorio de la Universidad Cooperativa, y ahí va a estar Claudia hablando de ese tema de emprendimiento que hoy en día pues a uno como periodista me llega esa palabra, la leo en el boletín de prensa de la Cámara de Comercio, de FENALCO, emprendimiento, emprendimiento, antes de la pandemia no hablábamos tanto de esta palabra como después de la pandemia, la gente antes desafortunadamente, pues mire el COVID, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, una de ellas es ese, que usted desde su propia casa puede hacer emprendimiento, usted puede producir estando en la casa, anteriormente a uno lo veían en la casa y decían este tipo no está trabajando, cómo mantiene la mujer, cómo mantiene los hijos, sí, porque ya la costumbre era que el hombre tenía o la mujer tenía que salir a trabajar, si no salía a trabajar era que no estaba haciendo nada, es así, claro. Claro, y nos cambió el chip por completo y entendimos que, como dicen por ahí, que el computador no puede ser el florero más caro de la casa, el computador lo debemos poner a producir. Bonita frase, no la había escuchado, chévere. Igual nuestro celular, porque es que hoy el celular, yo pienso que se coge mucho para hacer una revisión, un scroll down, pero podemos hacer muchas cosas, realmente podemos generar, bueno como dices tú, ingresos y muy buenos ingresos, emprender, hacer, tener desarrollo, podemos crecer, motivarnos, pero además de eso, entregar, que era lo que hablaba yo ahorita, poner a disposición del mundo, eso que a nosotros se nos da bien. Cualquier cosa que tú sepas hacer muy bien, ponerla a disposición del mundo, que es como realmente creo que a lo que vinimos, ¿no? Todos venimos acá con un talento, con un don, fíjate que en inglés es como un gift, un regalo que te da la vida y cuando identificamos cuál es ese regalo con el que venimos, podemos ponerlo a disposición del mundo entero y hoy lo podemos hacer además muy fácil a través de un celular y de un computador, o sea que eso es lo bonito y eso es emprender, ¿no? O sea, cómo yo con lo que tengo, justo con lo que tengo, puedo hacer cosas maravillosas. Ahí está entonces esta conferencia en el día de hoy, invitados especiales, Claudia Palacio, hablemos un poquitico de Claudia Palacio, porque a uno le preguntan, apenas salga me van a escribir y quién es ella, hablemos de Claudia Palacio. Bueno, yo soy una mujer de 41 años, colombiana, amante de los perros, soy administradora de empresas, tengo un MBA, soy certificada como máster PNL, pero a la final eso está bien. Yo soy una persona que tengo una habilidad y es que encuentro las diferenciales de las personas y hago que las personas crean en ellas, eso es lo que realmente yo hago y a lo que yo me dedico en mi día a día, ¿sí? Hacer que las personas crean en ellas y se potencialicen. Escribe un libro que salió publicado justamente en marzo de este año, lo consiguen en cualquier librería del país, que se llama Sé tu marca personal y justamente habla de eso, es un viaje y un recorrido donde tú te identificas, analizas qué tienes, qué eres, qué entregas, te enseño a cómo crear una escalera muy, muy alta para realmente alcanzar, a donde tú quieres llegar y que tu mente realmente te ayude a llegar allá, pero también con un plan de acción aterrizado, que es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para llegar allá? ¿Cómo comunicar? Nos falta comunicar, nos falta contar que existimos, nos falta contar que estamos aquí, nos falta contar eso que somos, ¿verdad? Y es porque eso nos potencializa y entre más nos conozcan, pues a la final más oportunidades vamos a tener. Entonces, eso en resumen es lo que hago justo en mi día a día. Hay que comunicar, la comunicación es fundamental, increíble que a estas alturas de la vida, bueno, ha mejorado muchísimo, pero me acuerdo que anteriormente uno encontraba a alguien al cual lo veía permanentemente y después, yo no sabía que usted conocía ese tema, que usted era experto en ese tema. No, sí, pero yo no sabía, no lo había comunicado. Doctora María Jenny, hablemos precisamente de esa facultad tan bonita que es la facultad de administración de empresas de la Universidad Cooperativa. ¿Cuántos años lleva esta facultad de administración de empresas? En 28 años. ¿Desde que se inició la universidad? Exactamente, sí señor, fue de sus carreras fundadoras, ¿sí? Y tú acabas de decir algo muy importante y es la invitación a los padres de familia que nos están escuchando a que si ven que sus hijos tienen alguna idea, ¿sí? Cuenten con nosotros. Esto es lo que hacemos en el programa de administración de empresas, estamos ayudando a los jóvenes a que crean en ellos también, a desarrollar sus emprendimientos y ha sido muy bonito. Los jóvenes que empezaron este año llegaron a hablar y me decían, es que mi tío me dijo que estudiar aquí administración de empresas porque yo tengo un proyecto, porque yo tengo un sueño y han sido muchos, por eso hemos tenido tanta acogida. Así es que invito a los jóvenes también, a los padres de familia a que se inscriban a la Universidad Cooperativa y algo muy importante, estamos aportando también a la economía en este momento, estamos congelando los precios, estamos matriculando todavía con precios del 2023, entonces los invito a que se unan, a que se inscriban y si te das cuenta cada vez los colegios de Ibagué están enfocados a que sus estudiantes tengan esos emprendimientos, están enfocados en el emprendimiento porque nosotros lo que hacemos es desarrollar esas competencias de los jóvenes. Hay facultades o hay carreras que cogieron mucho auge después de la pandemia, hasta aquí tuve también al decano de Ingeniería de Sistemas, por ejemplo, anteriormente uno hablaba del ingeniero de sistemas y era para reglar el computador, era más o menos así lo veía uno, le cuadrar un programa que uno quería tener en el computador y para contar hoy en día todas las empresas incluyendo Ondas de Ibagué, ahorita que hicimos la transmisión precisamente de las elecciones, pues tocó traer al ingeniero de sistemas para que estuviera muy pendiente aquí porque pues ustedes ven que ya no es solamente radio sino que aquí nos están viendo también a través de redes, entonces ya muy importante el ingeniero de sistemas, esa fue una carrera por ejemplo que tomó mucho auge después de la pandemia y también la administración de empresas, eso es bien importante porque la gente ya quiere hacer empresa de su casa, marketing digital, etcétera, que se necesita para los emprendimientos. Perfecto, ahí vamos entonces hablando sobre este tema con respecto a lo que usted acaba de decir, aquí me dijo la doctora Patricia Izquierdo que hasta el 31 de diciembre quienes puedan matricular a sus hijos, si nos estén escuchando en este momento en cualquiera de las carreras de la universidad cooperativa hasta el 31 de diciembre pues puede acceder con los precios que hay en este momento, todos sabemos que ya cuando cambia el año pues obviamente hay unos incrementos autorizados, inclusive es que no es que quiera tomarlo la universidad sino que ya hay unos cambios absolutamente en todo, entonces ahí tiene la oportunidad los papitos que nos están escuchando en este momento. ¿Cuáles son las características, doctora María Jenny, que debe tener un administrador de empresa? Uno conoce entonces uno de papá, quienes somos papás, yo me acuerdo que yo le decía a mi hija, yo le veo muchas cualidades para que a ella le gustaba hacer cositas, dibujos, tenía muy arquitecta y efectivamente estudió arquitectura y así sucesivamente, entonces ¿qué características tiene un muchacho que quiera estudiar administración de empresas? Como te decía hace un momento, es una carrera enfocada en las organizaciones, es una carrera transversal, debe tener conocimiento de muchas áreas funcionales porque puede desarrollarse como un muy buen líder, un líder, un empresario, un muy buen gerente, un gerente de una empresa grande pero lo que siempre les digo a los jóvenes, su propio gerente, su propio jefe, entonces estamos haciendo eso, estamos ayudando a desarrollar esas competencias y todo lo que tú acabas de hablar acá del marketing, de los negocios, estamos ayudando a que ellos desarrollen y encuentren y potencialicen esas habilidades enfocadas en las habilidades blandas, el tema comunicacional, el liderazgo, todo eso los ayudamos a desarrollar y a que crean también en sus capacidades. Por eso la Universidad Cooperativa ha querido traer hoy a Claudia Palacios, como ella nos acaba de decir, una motivadora ya reconocida a nivel nacional, experta en desarrollo de marca empleadora y marca personal, creadora del libro C, tu marca personal, ese es el solo título, hay libros que con el solo título uno le llama mucho la atención, este es uno de ellos, ¿no? ¿A dónde le encuentran el que quiera comprarlo? Porque ahí nos están escuchando administradores de empresa y querrán tenerlo, ¿no? Claro, y realmente sirve para todas las personas. No solamente de esa carrera, cualquier carrera. Además en cualquier momento de la vida, ¿no? En todas las librerías y papelerías del país, las más importantes. Panamericana tenemos. Panamericana, librería nacional, no sé si la tienen, pero Panamericana, ahí siempre está por internet Busca Libre, que es un buen, me parece muy buen portal también para comprar libros, te lo llevan a tu casa, no tienes que salir de tu casa, entonces está perfecto. Ah, ¿uno escoge el libro? Sí, es como una librería, pero ellos son 100% virtuales. Y les llega a la casa. De hecho, yo ahí he comprado libros que en Colombia no se consiguen y los traigo de España, los he traído a Estados Unidos, los traigo de Perú, he traído libros de Chile, buenísimo, tiene un sistema bien interesante, lo recomiendo bastante. Ah, bien, chévere, y le cuento, le cuento, inició hoy precisamente la semana del libro aquí en la ciudad de Ibagué, ya estamos promocionándolo ahorita, si pasas por frente a la gobernación, ahí en el centro de convenciones están todos los escritores del departamento del Tolima, otros que se han inscrito de otras ciudades y allí pues están participando porque hoy en día también hay que leer, hay que leer, fundamental, obviamente leer porque uno leyendo aprende muchísimo y un libro cuánto cuesta, pero cuánto le enseña uno. Eso, César, que estás diciendo, yo lo digo mucho y es, no importa el libro que usted compre, no importa, siempre va a aprender y siempre le va a dejar una lección porque son muchos años de aprendizaje del autor que se lo está entregando en unas pocas hojas condensadas, imagínate ese valor que tiene, o sea, son 15, 20, 50 años de aprendizaje en 200 hojas, en 150 páginas, maravilloso. Además de eso, y yo digo, mire, un libro vale en promedio en Colombia 50 mil pesos, a usted no le duele, a usted no le duele irse y comerse una hamburguesa de 50 mil pesos que está envenenando a su cuerpo con Coca-Cola, etc., ¿verdad? Pero sí le duele cuando va a comprar un libro, ay, ¿será? ¿será que sí? ¿será que...? No lo piense, hermano. Rivera, si nutre su cabeza, sus bolsillos se van a llenar. Fundamental, fundamental. Entonces los jóvenes hoy en día creen que porque tienen computadora entonces ahí viene todo, entonces ellos hacen el resumen. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Ibagué se está, aquí en la ciudad de Ibagué se está haciendo parte de la filmación de 100 años de soledad, por hecho está cerrado algunas vías del centro de la ciudad, la parte de arriba de la pola está cerrada precisamente porque ellos van a estar hoy, mañana y el domingo haciendo una filmación de esta obra tan importante de Gabriel García Márquez. Le preguntaba a mis hijos y no la habían leído, porque ahora no los ponen a leer. En la época mía a uno sí le tocaba leer, el profesor de español me puso a leer una cantidad de libros, entre ellos los de Gabriel García Márquez, porque coincidió la década de los 80, en el año 84, que Gabriel García Márquez recibió el premio de literatura, entonces se volvió un boom, pero eso fue muy bueno para nosotros, quienes estábamos haciendo bachillerato porque entonces era obligación leer obras de Gabriel García Márquez. Entonces ahí está, 100 años de soledad, me tocó pagarle. Ahí la está leyendo y me tocó una cuadrita, le dije apenas termine de leerla, hablamos y ahí me lo he dicho cuente con esa plata, pero me cuenta como, me lo imagino, ojalá no me haga trampa, mira haciendo resumen, porque ahí sale todo. Tienes que leer el resumen y preguntarle por algo que no esté en el resumen. Así es. Perfecto, continuamos a esta hora de la mañana en la U Cooperativa, con invitados especiales, precisamente hablando sobre temas que tienen que ver con la universidad, una universidad que llegó para bien de la ciudad, precisamente hace ya como 28 años, exactamente me acuerdo, le decía a la doctora Patricia Izquierdo que yo hice parte de esa historia, imagínense que estaba jefe de prensa de la alcaldía, cuando llegó una delegación de Medellín a hablar con el alcalde porque tenían la intención de colocar la universidad cooperativa en Ibagué, entonces obviamente había que mirar todas las posibilidades, un convenio con la alcaldía para muchos temas y allí pues se hizo y en el año 96, 95-96, a finales del 96 ya llegó la universidad cooperativa aquí, yo he visto todo el proceso, era el edificio viejo, era un edificio, una casa vieja y ahí empezó la universidad cooperativa y miren la gran universidad para fortuna de la ciudad de Ibagué que tenemos hoy en día. La decana María Jenny Silva, decana de Administración de Empresas, invitación para que los jóvenes entonces se inscriban para el próximo año estudiar esta linda carrera. Así es, así es, que se entusiasmen, que vayan a la universidad, la universidad ahora les está ofreciendo experiencias, tenemos un área de bienestar importantísima también, tenemos unas áreas donde ustedes pueden también desarrollar sus habilidades deportivas, o sea un campus con muchísimo espacio para que ustedes vayan y no sólo sientan que van a ir a aprender, que son sólo temas académicos, sino que sientan que de verdad estamos ofreciéndoles experiencias y un diferencial muy grande, estamos pensando en lo que cada uno quiere hacer, nosotros hacemos universitario por un día, sí, tenemos un equipo… Ah, ese está bueno. Exacto, tenemos universitario por un día, sientan que hoy es el día del administrador, de hecho el 4 de noviembre es el día del administrador de empresas, la doctora Claudia Palacio que es administradora de empresas nos lo puede ratificar y en el marco de esa celebración estamos con esta conferencia. Cuando van los jóvenes allá les decimos y yo les pregunto, ¿qué hacen? No, yo tengo, yo vendo brownies, yo vendo pulseras, yo soy influencer, tengo algo, eso es un emprendimiento, entonces nosotros estamos ahí dispuestos para todos ustedes a fortalecer esas competencias, ayudarlos también, como dice la conferencia, a delinear ese sueño que tienen y por supuesto con una educación de calidad. Perfecto, ahí tenemos entonces conferencia en el día de hoy, invitación muy especial a partir de las 6 de la tarde, Auditorio Central de la Universidad Cooperativa, ahí tenemos a Claudia Palacio, conferencista ya reconocida a nivel nacional, experta en diferentes temas que tienen que ver con marca y por supuesto creadora de su propio libro, se llama Sé tu marca personal, Sé tu marca personal, es el libro de Claudia Palacio, ¿qué tiene ese libro especial? O sea, ¿cuál es la enseñanza más importante que deja? Identificarte para poder venderte, eso es lo más importante y está escrito, me preocupé mucho por escribirlo de una manera dinámica, atractiva, creativa, con historias, como tú, como yo, de personas normales realmente, ¿sabes? No es para la estratosfera, es para nosotros, todos los que estamos como en este mundo de querer trabajar, de querer producir, de querer ser alguien, de querer sobresalir, de querer realmente impactar y te cuento historias bonitas, historias no tan bonitas para que ahí todos saquemos enseñanzas, entonces no es ladrilludo, es cero ladrilludo, es realmente contado desde el corazón con historias. Y con respecto a la conferencia del día de hoy, yo voy a la conferencia, de hecho voy a ir, ¿qué me va a servir a mí? O sea, ¿qué voy a aprender yo esta noche en esa conferencia? Te vas a llevar, uno, una conciencia de autoconocimiento, dos, te vas a llevar un tema de por qué yo debo de conocerme y reconocerme, y tres, ¿por qué debo también utilizar vehículos que están a mi disposición para mi crecimiento? Que es justamente el centro de innovación y desarrollo, y de emprendimiento y desarrollo que tiene en este momento la Universidad Cooperativa. Porque es más fácil cuando nos apoyamos de estas fuentes que tenemos, de estas oportunidades que en este caso nos están dando la universidad, para viabilizar los proyectos. A veces creemos que uno lo puede hacer solo, sí, uno lo puede hacer solo, pero vas a llegar mucho más lento y va a ser más difícil. Entonces, eso nos vamos a llevar. Y dice aquí, entrevisté también al presidente de la Cámara de Comercio, y desafortunadamente y también de FENAL con la Federación Nacional de Comerciantes, a Cristian Gutiérrez, y la conclusión es que, doctora Claudia, y es que mucha gente es emprendedora, arranca empresas, arranca sus guajas, y no, se quedan en la primera etapa, se quedan en el arranque, porque pues obviamente encuentran muchos inconvenientes y no saben cómo afrontarlos. Hoy te voy a decir por qué te quedas en el arranque, esto te vas a llevar hoy. O sea, ¿por qué? ¿Por qué generalmente los emprendimientos fracasan? Que es más del 90%, ¿sabes? En los primeros a más cuatro años, es muy rápido, va a mostrar fracaso. Pero tú vas a ir por qué, y si quieres escuchar la razón, tienes que ir. Ah, por supuesto, entonces llegan a la Cámara de Comercio, con entusiasmo montan la empresa, pagan para tener Cámara de Comercio su producto, y resulta que cuando pregunto, a los seis meses, hasta ahí quedó toda invitación. Entonces, doctora María Jenny, a todos los estudiantes, no solamente de administración, sino en general los que quieran ir también, no necesitan ser estudiantes. Así es, el que quiera conocer qué hace un administrador de empresas también, y lo que queremos mostrarles, allá están cordialmente invitados a las seis de la tarde en la Universidad Cooperativa, Bloque Central, piso cinco, para ver a Claudia Palacio. A escucharla, ¿no? Solo a verla, escucharla. Y aquí nos dijo, nos tiene un secreto, y ese secreto solo se va a develar esta noche. Secretos que obviamente todos quisiéramos saber esta noche, entonces, Claudia Palacio, esta conferencista extraordinaria que nos está acompañando hoy en la Ciudad Musical de Colombia. Claudia, ¿conocí a Ibagué? Esa pregunta me la hizo María Jenny esta mañana. Mira, yo viví muy chiquita en Ibagué, hace muchos años, mi papá trabajaba acá, cuando yo tenía como un año y medio, ¿sabes? Pero de conocer, conocer, la ciudad como tal, no, o sea, yo no te puedo decir que la conozco. Sí, o sea, viví acá y tengo un vínculo, digamos así, con la ciudad. Ha comido tamal, lechona. No, eso sí, la lechona me encanta. Ah, bueno. Raíces, raíces. Eso está bien, entonces, invitación. Muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. A ti. A ti. Qué buen espacio, me encantó. Muchas gracias. Un saludo de la Universidad Cooperativa, que además hacemos con mucho cariño, el agradecimiento muy, pero muy especial a todos ustedes. Desearles que tengan un feliz día y la invitación para que a partir de las 12, pues estén pendientes de todas las noticias que suceden, no solamente a nivel nacional, a nivel departamental y, por supuesto, en la ciudad de Ibagué. A ustedes, muchas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Desde Ibagué, la capital del departamento.